Si es que me quiero y chingar, que me venga a ver A la media noche, así, así, o al amanecer A la media noche, así, así, o al amanecer Si es que me quiero y chingar, que me venga a ver Si es que me quiero y chingar, que me venga a ver A la media noche, así, así, o al amanecer A la media noche, así, así, o al amanecer Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, Marisana Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, Marisana De todos mis sufrimientos Cuando todo el amor no vives, cuando vives no hay lugar En tantas vidas y vueltas, lo que no afecta Cuando todo el amor no vives, cuando vives no hay lugar En tantas vidas y vueltas, lo que no afecta Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo Por eso cuando me acuerdo, cuando me acuerdo Cuando me acuerdo, paisana Cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, paisana Me voy, que me voy de aquí Me voy, que no soy chocada Comienzo por casa grande Regreso por verte aquí Me voy, que me voy, me voy Me voy, que no soy de aquí Comienzo por la otra banda Regreso por Cayantí Nos vamos todos Regreso por Cayantí Gracias